Seguro que muchos de vosotros habéis venido a Brasería Los Álamos, bien sea para comer, cenar o almorzar en condiciones. Y si no lo habéis hecho, ¿a qué estáis esperando? Su especialidad son las carnes a la brasa, pero también cuentan con una amplia carta y un menú diario. Recuerda, Brasería Los Álamos, justo al lado de la gasolina Repsol. No tendrás problemas para aparcar. Gracias Yolanda, ya sabes que tengo en cuenta tus recomendaciones. Este año sí que estoy en forma y por eso el domingo voy a participar en el Cron de Albarate, que por cierto está abierta para todas las categorías. Y si te gusta la BTT, el domingo en Motorland, segunda prueba de la BTT Ciudad de Alcañiz, para todos. Y el sábado aquí en Alcañiz, los amantes del hockey tienen una cita con el segundo torneo de veteranos 12 horas de hockey que organiza el Alcañiz Club Platín. Así que para todos, feliz fin de semana deportivo. Brasería Los Álamos ha preparado un menú para San Valentín que enamora. Llama al 627-946-62 o en el 978-87-1369. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!